Y hay ya efectivos de la gendarmería, rodeando la ambulancia. De un momento a otro el traslado de Buzzi. Allí está entonces, mucho movimiento en esta puerta lateral de este tribunal. Va a ser trasladado en una camilla. Bueno, allí está, eh. El traslado de Antonio Domingo Buzzi. La una y cuarto de la tarde en toda la República Argentina. Sí. Ya en el interior de la ambulancia. Que rápidamente se va a dirigir a este centro privado de cardiología. Bueno, aquí los representantes de las diferentes organizaciones de derechos humanos. Están rodeando ahora en estos momentos esta ambulancia. Inclusive la están golpeando. La presencia de la gendarmería, de las fuerzas de seguridad de esta provincia. Que impiden que la gente pueda llegar hasta la ambulancia. Y de un momento a otro la ambulancia va a trasladar a Buzzi un auto de la gendarmería que parte raudamente. Y ahora el momento de la partida de esta ambulancia que traslada en su interior, reiteramos, Antonio Domingo Buzzi. Según el médico cardiólogo Mario Galvez, padece un fuerte dolor de pecho. En este juicio no se me está juzgando a Buzzi. Por lo que hizo cuando estuvo de interventor militar en Tucumán. Y el partido radical había ganado las elecciones del año 87. Y me entrevisté con la autorización y el conocimiento previo de la junta de gobierno, de la convención partidaria, del bloque de electores de gobernador que entre otros integraba nada menos que Celestino Gelsi. De los diputados y senadores electos y con mandato, es decir, todo el partido radical me autorizó a que me entreviste con los tres candidatos que habían tenido representación en el colegio electoral. Cirnigliaro, Domato y Buzzi. Las reuniones duraron cinco minutos. La de Buzzi, cinco minutos, diez minutos. Lo suficiente para decirle en la casa de Fuad Asfoura, porque ahí fue la reunión, porque yo no quise ir a ningún otro lado que no sea una casa de familia, que respete la voluntad popular. Su palabra es su palabra y nada más. Mi palabra está avalada por diez elecciones consecutivas ganadas en la buena ley. Silencio, por favor, voy a desalocar la sala. Y por una multitud de cuarenta mil tucumanos que en la Plaza Independencia pedían a gritos que continuaran el cargo. Esas son las grandes diferencias. Usted, un político fracasado, porque no se le dio... Silencio, por favor. No se le dio los electores de bandera blanca. Yo, un político triunfante, que aún hoy, si me presentara, podría presentar batalla. Termino con esto, señor fiscal. No le voy a contestar más agravio. Demasiado agraviado al jurado, al público y a los imputados con la tergiversación brutal de mis propios dichos. Con la ignorancia supina que pretende demostrar de la guerra que vivió Tucumán. Usted es testigo de esa guerra. Así que, señor fiscal, supere los resabios de su pasado y compórtese como un fiscal de la República. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, hoy declaraste ante el tribunal y contaste aquella noche, el 24 de marzo, cuando fue secuestrado tu padre, ¿no? Sí, es el relato que yo me guardaba para el tribunal. Y el día del secuestro yo tengo una percepción oral de lo que pasa. Yo tengo nueve años y me quedo en la cama, muy atemorizado. Y siento lo que acontece a mi alrededor. Y, bueno, yo no lo quiero dramatizar. Yo creo que el público no quiere golpes bajos. Pero lo último que hizo mi padre antes de salir a casa, le dijo a sus captores que lo dejen besar a sus hijos. Y él volvió, yo tengo cuatro hermanos, nos dio un beso a cada uno. Yo era el único que estaba despierto y me palmió el hombro y me dijo que me quede tranquilo. Yo creo que me voy a quedar tranquilo cuando esta gente sea, cuando haya una sentencia. Y creo que él también va a estar tranquilo. Así que yo quiero agradecer a mis tíos que en un momento duro, como era cuando se realizaron las denuncias, que las realizaron y las llevaron adelante. Por eso mi tío Chuli, mi tío Julio han tenido mucha fuerza. Les quiero agradecer a mi madre que nos ha criado sin rencores. Y, bueno, les quiero agradecer a la historia que me está dando la oportunidad de disfrutar este momento. Sí, porque dijiste frente al tribunal inclusive que agradecías el momento a pesar de lo duro que fue el recuerdo. Porque hemos estado treinta y pico de años esperando que las instituciones nos den una explicación. Y, bueno, ahora las instituciones están dando una explicación. Si hay un juicio, hay un imputado, hay una posibilidad de defenderse y va a haber una sentencia. Bueno, ¿cómo se ha sentido y qué expectativas tiene respecto a este juicio? La expectativa es que se conozca la verdad y sea justicia, no solo por mi esposo, sino por tantos otros que, sobre todo por los familiares que han sufrido la misma situación de gran zozobra psicológica y moral. ¿Vamos a tener cuerda de esa noche? Mire, acabo de pasar por una situación de gran estrés recordando todo, que son cosas muy angustiantes, muy tristes. No quisiera repetir la noche de oportunidad. ¿Es el directo responsable de la desaparición de su marido? Eso lo tendrá que dictaminar la justicia. ¿Pero usted dijo que se vio traicionada por Buse en algún momento? Sí, porque él me dijo que mi marido estaba seguro, bajo control del ejército, y que me iba a llevar a que lo vea. Yo creí, le creí. ¿Esto significa que en principio usted tenía confianza en Buse? Y si me dice que mi marido está seguro y que no le va a pasar nada, ¿por qué no iba a tenerle? Hasta que alguien nos traiciona, le tenemos confianza. ¿Y a Rechea cómo lo recuerda usted al jefe de policía? A Rechea me recibió toda armada hasta los dientes, muy amablemente, porque quería sacarme una información de unas investigaciones que había hecho mi esposo sobre las irregularidades y negociado de la policía. Bueno, yo no se la entregué, después no lo vi nunca más. ¿Son las cartetas que su esposo podría haber ido a... ¿Ese esposo lo trasladaban dos huelejas sin armas? Esa es la pregunta que yo no sé contestar y que espero que alguien me la responda. ¿Para, pero está segura de que salió del penal? ¿Se comprobó eso? Sí, sí, salió del penal. Él firmó, creo que firmó la salida y lo guardió cárcel y le dijeron que sí, que salió. ¿Tuvo miedo de venir a otros centros clandestinos en los que habría estado su marido? No, no sé. ¿Tuvo miedo de venir a prestar declaración, Marta? Ahora no. ¿Por qué iba a tenerlo? ¿Usted tiene la respuesta al por qué? ¿En realidad le pasó lo que le pasó a su marido? No. No la tengo. Mi marido no pertenecía a ningún grupo subversivo, era un senador de la provincia, del Frejuli, un hombre que creía en la paz, en el debate de ideas, en el predomino de la razón sobre la violencia. Por eso nunca entendimos nada. Pero él decía que no iba a huir. ¿Por qué decía que no iba a huir? Porque no había razón para que huya. No había cometido ningún delito. ¿No le dijo por qué lo perseguían, o por qué lo buscaban, o por qué lo señalaban? No. ¿Y nunca le contó? Fueron pocas horas antes que lo detengan, desde que supo que lo iban a detener. Pero él era un hombre de la paz, de la justicia, de la república, de la democracia. Por supuesto que yo considero que no tendría que haber habido ni un solo desaparecido, independientemente de su militancia, de sus ideas. El error más grande fue eso, porque es una tortura psicológica y moral muy grande para la familia cuando hay un desaparecido. Para eso está la justicia. Si alguien comete un delito, que sea juzgado como corresponde, con las leyes, con las instituciones que la democracia prevé para tal fin. Nunca por mano propia de nadie. ¿Sigue teniendo esperanza 32 años? Esperanza de que sea justicia, sí. Esperanza de que vuelva, no. ¿Qué contenían las carpetas que su marido entregó a la justicia? La que yo tuve oportunidad de tener en mi mano una comisión del Senado en la cual él formaba parte sobre irregularidades y negociados que ocurrían en el ámbito de la policía de la provincia. ¿Y las otras? Desconocco. Él llevó dos y yo vi otras, no sé. Pero él estaba en varias comisiones investigadoras, por lo que deduzco que todas se referían a situaciones de la misma índole. Además eran carpetas caratuladas como pertenecientes al Senado de la provincia. ¿Cuál es la explicación que dieron en ese momento cuando su marido desapareció, cuando tuvo la emboscada, digamos, la camioneta? Ya lo he redicho. Dijeron que podría haber sido un grupo armado de alguna facción oculta, extraña. Eso no tiene explicación nacional. ¿Cómo analiza los calificativos que tuvo Bussi en el juicio oral para su marido? Es una infamia. Es una infamia y una calumnia muy grande. Mi marido era una persona leal totalmente a sus amigos. Además, mi casa jamás fue una guarida de nadie. Fue un hogar bien constituido, con una familia integrada por matrimonio con cinco hijos. Y jamás en mi casa hubo nada que se pareciera a lo que él dijo. Y mi marido jamás tuvo ninguna situación que pudiera justificar que se comportaran los términos que no quiero ni repetir en que se ha expresado este señor. Calumniando y difamando y generando un daño moral muy grande a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y a toda mi descendencia. ¡Gracias!